¡Hey que pasa smashers! Bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión volveremos a hablar de delitos. Porque en este mundo tan grande y diverso, todos sabemos que la delincuencia se ha desatado. Pero no solo eso. Tal parece que se están borrando las barreras entre las malas decisiones, los errores y los crímenes. Tanto que hoy hablaremos de menores de edad que de alguna manera terminaron arrestados. Así que... Alisten dinero para una fianza y llamen a un abogado. Porque hoy, en Rank Smashers, 7 niños que terminaron muy mal. Arrestado por golpear a su maestra. Las autoridades informaron que el 2 de febrero de 2018, lo que inició como un llamado de atención, terminó en un arresto. Pero no en uno normal de un delincuente, sino de un niño de 7 años, como lo oyen. Un estudiante fue retirado de la cafetería del colegio por jugar con su comida. Pero después de que su maestra le llamó la atención en el pasillo, el menor arremetió contra ella. Después de eso, la golpeó en repetidas ocasiones por la espalda hasta que ambos resultaron en el suelo. Los presentes llamaron a la policía argumentando que el menor representaba una amenaza. Tanto para él como para los miembros de la institución. Así que fue arrestado y esposado por autoridades escolares. Algo que realmente me parece muy curioso. Porque ¿de dónde rayos sacaron las esposas de su tamaño? Pero en fin, la madre del pequeño que alegaba abuso de la autoridad grabó el procedimiento del insólito momento en el que llegó la policía estatal. Y el pequeño fue trasladado en una patrulla al hospital infantil de Miami. Arrestado por un reloj. Este es un caso en el que la paranoia llegó muy, muy lejos. Porque escuchen esto. A un niño de 14 años en Texas lo arrestaron por llevar un reloj casero a la escuela. Este absurdo caso se dio cuando Amen Mohammed, un adolescente con el sueño de convertirse en ingeniero, construyó un reloj digital con un estuche de lápices. ¿Cómo lo oyen? Cuando el pequeño sacó la caja para mostrársela a su maestro, ésta entró en pánico. Y antes de cualquier explicación llamó a la policía. Imagínense cómo se rompieron los sueños de este niño cuando en vez de elogios fue arrestado. Este adolescente, increíblemente confundido y molesto, fue esposado y escoltado fuera de la escuela con la acusación de haber fabricado una bomba falsa. Tras salir en las noticias recibió una gran cantidad de apoyo mediático mundial, pues se difundió que el estudiante fue perfilado por ser musulmán. Al final recibió disculpas del mismísimo Obama y le fue otorgado una beca de la Fundación para la Educación, la Ciencia y las Ciencias Sociales de Qatar. Niño con discapacidad arrestado. El año pasado un video de arresto se volvió viral tras ser parte de una demanda contra el estado de Florida en Estados Unidos. En las imágenes captadas por la cámara corporal de los oficiales en el 2018, se puede ver a la policía de Florida arrestando a un niño de 8 años que llora. El niño era un estudiante afro con necesidades cognitivas especiales y con un plan de educación individualizado debido a su discapacidad. Si desde ya están confundidos preguntándose qué sucedió, la respuesta es casi real. Una maestra sustituta le pidió al niño que se sentara correctamente y él se negó repetidamente. Entonces este adulto que sacó su título de pedagogía en un premio sorpresa intentó acomodar al niño a la fuerza con sus manos, así que el niño la maldijo. Como resultado, la profesora llamó a la policía con una acusación de agresión. Y tenemos un clip en el que los oficiales amenazan al pequeño con discapacidad con ir a la cárcel y tratan de colocarle a las esposas que se le cayeron porque era muy pequeño. RAPERO DE 12 AÑOS EN EL TRIBUNAL No sé si en algún momento se han puesto a imaginar cuántos delitos puede tener un niño de tan solo 12 años, pero al parecer pueden ser muchos y muy graves. Se trata de Corey Lillis y Noe Jackson, un pequeño que fue arrestado en Georgia acusado de vender ilegalmente sus CDs. Así es, habiendo en el mundo un millón de delincuentes, la policía decidió ir tras un niño que vendía sus mezclas cantando fuera de un centro comercial. Aparentemente los oficiales le advirtieron que dejara de vender sus grabaciones dos veces antes de ser arrestado, pero lo detuvieron cuando lo encontraron de nuevo en el centro comercial, aunque en el momento del arresto no tenía ninguna copia. Como Jackson presuntamente agredió al policía pegándolo un puñetazo en el pecho cuando se resistió a su arresto, ahora enfrenta varios cargos por venta ilícita, alteración del orden público con violencia, obstrucción de la justicia, entre otros. Tras su arresto, este aspirante rapero ha recibido el apoyo de varios raperos reconocidos, y se espera que el caso sea desestimado. ARRESTADO POR INTENTAR ESTRANGULAR A OTRO NIÑO En todo el mundo hay casos en donde las escuelas no siempre manejan muy bien las situaciones difíciles, especialmente cuando involucran a niños autistas, y aquí tristemente vuelve y entra en juego el arresto. En este caso se trata de un niño de 9 años que fue arrestado en la escuela por intentar estrangular a otro niño y a un maestro. Para terminar de complicar todo hay dos versiones diferentes de la historia. En la primera el niño autista y el otro niño estaban discutiendo por una mariposa cuando el niño autista comenzó a asfixiar al otro niño. Entonces cuando intervino un maestro el niño también intentó estrangularlo. En la segunda el padre del niño en el espectro alegó que se trataba de un caso de matoneo repetido contra el pequeño y donde la escuela no hizo absolutamente nada. De todas maneras el final es el mismo, un estudiante autista de 9 años llorando mientras lo esposan y se lo llevan acusado de agresión. No sé qué opinen ustedes, pero desde entonces los cargos se han retirado. ARRESTADO POR AMENASAR CON DISPARAR CONTRA UNA ESCUELA Ah caray, esto si suena grave. Pero esperen a saber qué sucedió. Un estudiante de 15 años fue arrestado en su casa en el condado de Volusia, Florida. Por supuestamente hacer una amenaza en línea de disparar contra una escuela durante una discusión sobre juegos en Discord. Según la acusación el joven prometió llevar las armas de sus padres a la escuela y anunció su intención de terminar con la vida de al menos 7 personas. Posteriormente un informante anónimo en la plataforma de mensajería informó al FBI, por lo que las autoridades rastrearon al adolescente y lo arrestaron. Aunque la madre del adolescente y él mismo declararon que se trataba de una conversación en broma, los oficiales de policía decidieron publicar el video de este y otros arrestos. Debido a que después de la violencia masiva que se ha registrado en Estados Unidos, los agentes de la ley tienen la responsabilidad de investigar y acusar a quienes decidan hacer este tipo de declaraciones amenazantes, sean broma o no. Niños Magos Arrestados Y si ustedes creían que no íbamos a tener ningún famoso en este conteo, están muy equivocados. Se trata de Kadan Rocket y Brooklyn Rocket, dos niños magos que se volvieron famosos tras salir en el popular programa de televisión America's Got Talent. Ahora, si todavía no se saben esta historia van a quedar boquiabiertos por los cargos, porque no hay ninguno. Kadan de 15 años y Brooklyn de 13 pasaron dos noches en la cárcel en noviembre del año pasado, después de que la policía los arrestara en la casa de sus abuelos en Luisiana. La razón es que la pareja de hermanos recibió la orden de un juez que les ordenó irse a vivir con su madre, pero estos se negaron. Lo más insólito es que no es la primera vez que los arrestan por las mismas acciones, es la segunda. Tras el arresto, Kadan publicó un video acusándolo ilegal y pidió ayuda al público pues asegura que tiene miedo de su madre. No se conoce qué pasó después, porque el caso está bajo secreto de su Mario. Pero Kadan y Brooklyn regresaron con su padre provisionalmente. Y bueno Smashers, acá están los ganadores de los saludos. Quienes fueron escogidos aleatoriamente solo tuvieron que responder correctamente al acertijo de en cuál de estas áreas la medicina tiene una connotación positiva. Entonces, sin más preámbulo, un saludo a Carlos Gómez Guadarrama, Joshua Flores Castel, también a María Gladys Echeverry, Diego Antonio García y por último a Jonathan Gabriel Núñez. No olviden igualmente si quieren ser los próximos, solo tienen que ver mis videos, estar atentos a los datos curiosos y responder a los acertijos correctamente. Así que les deseo suerte. Y bien Smashers, un nuevo video llega a su fin. Y con este quedo agradecido por mis medallas al buen comportamiento en la escuela. Déjenme saber en los comentarios cuál de los puntos nos sorprendió más. Les dejo por supuesto otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden dejar su like, compartir el video, suscribirse y darle un buen golpe a esa campanita para que no se pierdan de ningún nuevo video.